Le damos la bienvenida a todos los que participan a través de la web con nosotros y les decimos buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en la sede de FECOBA, en la cual el arte, el patrimonio cultural y el turismo nos reúnen en esta oportunidad para dar inicio a la presentación de la convocatoria Premios AMBA 2021, que anualmente se entregan en la tradicional ceremonia en el Teatro Colón de Buenos Aires. Nos acompañan hoy el señor Fabián Castillo, presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME, el doctor Sergio Lamas, secretario general de FECOBA, el señor Willy Pastrana, presidente de AMBA, el señor Horacio Elgorriaga, historiador de AMBA, la arquitecta Ana Elguero, directora de patrimonio de AMBA, Claudio Cátera, secretario general de ICOMOS, el arquitecto Tito Gastaldi, miembro de la Academia Porteña de Arnubó, el licenciado Carlos Gutiérrez, presidente de la Academia Argentina de Turismo y a continuación vamos a pedirle al presidente de FECOBA, nuestro anfitrión que nos recibe hoy en este lugar, Fabián Castillo, que también es vicepresidente de CAME, que se dirija a los presentes para darles la bienvenida y referirse a este evento. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un privilegio estar acá, en la casa de ustedes, ¿no? La verdad que sí, tengo que agradecer como presidente que ustedes estén acá, porque está también en la casa de ustedes y todos los que nos están mirando. Es muy grato, Willy, obviamente el secretario general Lamas, y todos los amigos que están acá, estar en este momento. Para nosotros desde el primer momento, Willy, Arnubó significó y significa el patrimonio, ¿no? El patrimonio de nuestra existencia. Donde hemos nacido como país, como hemos nacido como ciudad, en este caso particular que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y este largo trayecto de vivencia, ¿no? De recordar siempre, siempre, donde venimos. Eso nos hace mucho más fuertes, nos hace mucho más conscientes del potencial que tenemos como ciudadanos, recién lo hablábamos, ¿no? Esto de ser ciudadanos comprometidos y no habitantes, ¿no? Esto de la referenciación que tenemos que tener nosotros como argentinos y el orgullo de sentirnos argentinos. Y en el caso puntual de Arnubó, cuando uno transita nuestro país, que bien lo has recorrido, Willy, patrimoniando cada uno de esos espacios, y obviamente acá, que estamos acá en Florida y Rivadavia, a pocos metros de la Avenida Mayo, donde ese patrimonio de la Argentina, porque obviamente la ciudad de Buenos Aires no solamente es la ciudad de Buenos Aires, sino es la ciudad de la República Argentina. No casual, acá está la Casa de Gobierno, está el Congreso, está Tribunales, está lo que significa eso para todos los argentinos, esta hermosa ciudad. Y acompañada de la cultura, ¿no? Y cuando uno habla de este recorrido largo, Willy, de tantos años que hemos empezado, y te goza la cabeza, cuando viniste la primera vez, a decirnos la importancia de esta ruta, que bien la venimos transitando todos nosotros, y que acompañándote, y obviamente vos le das ese privilegio, y ese brillo que tiene FECOBA a través de esas cuestiones. Y obviamente, también trabajamos con la Secretaría de Cultura, con la importancia que le iremos dando, con un broche, que es la cultura del trabajo. Esta es una entidad gremial empresaria, representada 100% por PYMES, somos el 90% de la producción nacional, casi el 80% del empleo, genuino y real. Y en estos procesos que estamos viviendo, tan, no digo difíciles, ¿no? Pero sí que nos pone a prueba a todos. Nos enseña a valorar la vida y el trabajo. Y esa es justamente la gestión que venimos haciendo. Somos un gran equipo, un equipo con esta pasión y esta vocación y este servicio a la comunidad. Somos ONGs y somos ese patrimonio de la humanidad que es el ser humano. Así que agradecido siempre porque estén acá en su casa y a todos los que nos están mirando, que sientan siempre que, como siempre uno dice, yo soy zapatero, soy yuliano, pero de zapatero soy reconvertido en cerrajero. Porque la misión que tengo es siempre entregarle las llaves a todos los que tienen esto de la buena voluntad de crecer, eso del sentimiento de pertenencia, pero lo más importante, la fe y la esperanza de que si lo hacemos todos juntos sin distensiones de credos, de razas, de religiones, de partidos políticos, va a ser mucho más fácil. En estos días también me referencio a lo que significa FECOBA y lo que significa CAME, ¿no? La Confederación Argentina Mediana Empresa, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires en ese procedimiento y ese proyecto, que es el aquí, el ahora, pero el mañana también. Todo eso es la responsabilidad que tenemos cada uno de los argentinos. Construir el presente para tener un mejor futuro. Y seguramente los que vendrán lo seguirán haciendo en ese capital humano que nos toca a todos. Así que estos premios, este Colón que va a hacer el broche de estos premios, enseña también, ¿no? De valorar esos espacios, estas voluntades que hubo en su momento para construir semejantes. Y acá tenemos la arquitecta, tenemos los arquitectos que me imagino que saben mucho más que el zapatero con respecto a todo eso, pero sí valorarlo. Yo creo que cada uno de los argentinos tenemos que valorar ese patrimonio que tenemos. Amarlo, quererlo, poner esa pasión que tenemos y defenderlo. Si tenemos que defender, es justamente eso, nuestra historia. De ahí nacimos nosotros y es ese lugar a nosotros vamos. Así que agradecidos, lo mejor para las jornadas que vienen, para esta, y les pido a todos los que están mirando que sigan sumándose. Necesitamos cada vez ser más. Y que esta familia grande que venimos construyendo del año 2017, esta parte, que siga sumándose y que les aseguro, y les pongo la firma a partir de hoy, la anótenlo, que el día de mañana va a ser mejor que este. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo las palabras del señor Fabián Castillo, le pedimos ahora al presidente de AMBA, Willy Pastrana, que nos presente un audiovisual sobre la asociación y le damos la bienvenida a todos los que participan a través de la web con nosotros y les decimos buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos nuevamente en la sede de FECOBA, en la cual el arte, el patrimonio cultural y el turismo nos reúnen en esta oportunidad para dar inicio a la presentación de la convocatoria premios AMBA 2021, que anualmente se entregan en la tradicional ceremonia en el Teatro Colón de Buenos Aires. Nos acompañan hoy el señor Fabián Castillo, presidente de FECOBA y vicepresidente de CAME, el doctor Sergio Lamas, secretario general de FECOBA, el señor Willy Pastrana, presidente de AMBA, el señor Horacio Elgorriaga, historiador de AMBA, la arquitecta Ana Elguero, directora de Patrimonio de AMBA, porque va a ser el 7 de diciembre, Claudio Cátera, secretario general de ICOMOS, el arquitecto Tito Gastaldi, miembro de la Academia Porteña de Arnubó, el licenciado Carlos Gutiérrez, presidente de la Academia Argentina de Turismo, y a continuación vamos a pedirle al presidente de FECOBA, nuestro anfitrión que nos recibe hoy en este lugar, Fabián Castillo, que también es vicepresidente de CAME, que se dirija a los presentes para darles las bienvenidas y referirse a este. Y la misión de AMBA, en el fondo, es buscar y divulgar. Buenas tardes a todos, la verdad que un privilegio estar acá, en la casa de ustedes, ¿no? La verdad que sí, tengo que agradecer como presidente que ustedes estén acá, porque están también en la casa de ustedes y todos los que nos están mirando. Es muy grato, Willy, obviamente, secretario general de la ciudad, que son miembros de FECOBA, y todos los amigos que están acá, están en este momento. Y realmente con ellos hicimos un mapa extraordinario que hemos presentado ya hace cinco años. Significó y significa el patrimonio, ¿no? El patrimonio de nuestra asistencia. Donde hemos nacido como país, como hemos nacido como ciudad, en este caso en particular que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y este largo trayecto de vivencia, ¿no? De recordar siempre, siempre, donde venimos. Acá están los arquitectos, los apoyanos, que le agradecemos. Nos hace mucho más conscientes del potencial que tenemos como ciudadanos, recién lo hablábamos, ¿no? Esto de ser ciudadanos comprometidos y no habitando. Esto de la referenciación que tenemos que tener nosotros como argentinos, y el orgullo de sentirnos argentinos. Y en el caso puntual de Arnubó, cuando uno transita Claudio Cateras, el secretario general, y como se la que decían, el patrimonio de la humanidad, la UNED, así que fíjense la importancia. Y obviamente acá, estamos acá en Florida y Rivadavia, a pocos metros de Avenida de Mayo, donde ese patrimonio de la Argentina, obviamente la ciudad de Buenos Aires, no solamente es la ciudad de Buenos Aires, sino es la ciudad de la Argentina. Bueno, yo voy a hablar un poco atrás del video, acá está un poco nuestras actividades, que son muy, muy amplias. Realmente somos como FECOBA, nos metemos en todas las actividades relacionadas, el turismo cultural y todo lo que es patrimonio, desde una visión ciudadana. O sea, nos apoderamos del matrimonio, ¿no? Además de recuperar edificios, la Casa Cali es un claro ejemplo. Acá con Ana hicimos un esfuerzo inmenso para que apareciera mecenazgo y que diera los 8 millones de pesos. Ahora estamos con la confitería del Molino, con muchas instituciones, FECOBA por supuesto está también. Y ahora el edificio Cávanas, que Ana también acá, después va a hablar a Ana, hicimos todo un relevamiento para este tesoro de Buenos Aires que necesita ser un poco allornado, ¿no? Tenemos en las artes decorativas, que es un punto clave que tiene mucho Buenos Aires, vamos a tener la noche de los anticuarios el 4 de noviembre, con FECOBA también, y el turismo, ¿no? Y estamos con una ruta que nace en Buenos Aires y ahora ya estamos con 7 ciudades y ahora se agrega Salta. El 30 de noviembre nos vamos para Salta para declarar la ciudad de la ruta argentina del Arnubó, que es también la ruta Panamericana que recién empieza, pero ya incluimos a Curitiba y Montevideo. O sea, nos estamos ampliando porque creemos que tener un tema internacional ayuda enormemente a nuestro país a traer turismo, obviamente, ¿no? Y ahí está todo lo... Diseñamos viajes y excursiones nacionales, hechas con agencias de viajes oficiales, obviamente, ¿no? Los tours, cursos, mucho lo que es docencia, creemos que es importantísimo. Hemos hecho congresos con FECOBA, los encuentros internacionales, ¿no? Mucha prensa. Por suerte, como me dice acá Mario, no nombres prensa, sino a nombra cómo haces la difusión y que los medios respondan. Y sí, responden porque nosotros hacemos una misión desinteresada por el patrimonio en general. Por ejemplo, esto es lo que salió en una página entera cuando hicimos los premios Arnubo en el 2018. Y acá en La Plata, cuando La Plata la nombramos Ciudad de la Ruta, y acá cuando nacimos en el Palacio Barolo, que nombramos académico al director de Bartolomé Mitre y él agradeciendo al doctor Bartolomé Mitre haberlo hecho académico. Bueno, por supuesto, acá estamos con Rodríguez Larreta en el primer evento que se hizo para salvar el molino y con el senador Cavanchic y por supuesto la gente de FECOBA, ¿no? En la Galería Güemes hemos hecho grandes trabajos y con muchas instituciones, la Sociedad Central de Arquitectos, el Ministerio de Cultura, todas las instituciones académicas, las embajadas, hemos hecho eventos en embajadas, en la Embajada de Francia, en la de España y en la de Italia. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos apoya mucho cuando hacemos eventos en Europa y como es internacional, como ya la nombré, y muchas publicaciones. Libros, las carpetas conmemorativas, el libro del molino, el primer libro del molino lo hicimos nosotros en el 2014 con Ana Alguero. Un trabajo sobre el Teatro Colón. El Teatro Colón ahora no tiene una publicación nueva sobre el Teatro Colón, la única es la nuestra. Habría que hacer algo con FECOVA. La actuación internacional en Barcelona, París, Praga, Miami. Esto es el gran, gran evento presentando la ruta en Praga, en Praga, en Bruselas, a toda la comunidad europea. Bueno, en la Embajada de Italia le hicimos un evento espectacular con recital de ópera sobre los arquitectos italianos que hicieron esta gran obra. Y acá algo personal, el Ente de Turismo de Buenos Aires me nombró embajador. Así que bueno, acá estamos cumpliendo la misión del Ente de Turismo. Bueno, este es el gran, gran evento que hicimos con FECOVA la noche del Arnubó que se anotaron más de 12.000 colas de cuatro cuadras para ver los edificios por dentro en una sola noche que lo tenemos que repetir el año que viene. Ahora nos ganó de mano la noche de los museos. En el Palacio Barolo tenemos la Biblioteca Arnubó más importante de Latinoamérica para el que quiera consultar. Una gran exposición que hicimos y acá el nombramiento a la plata que siempre creamos un circuito en cada ciudad. Acá en Buenos Aires creamos 18 pero en cada ciudad hay un circuito Arnubó específico. Con la Embajada de Italia acá el primer congreso Ardeco que se hizo en la Argentina fuimos los anfitriones. En Tucumán todos los años vamos por el Día del Arnubó bueno y acá están los premios este fue el 2018 este que se retrasó es bienal pero bueno con toda esta pandemia bueno revalorizar difundir concientizar y preservar pero yo creo que concientizar es la palabra clave así que después va a hablar un poco Ana sobre eso la arquitecta Alguero que es nuestra directora de patrimonio bueno este fue el video y ahora Mario ¿con qué seguimos? ahora tiene lugar la presentación de rubros y actividades convocados para los premios 2021 junto también a un video de la última emisión de los premios claro ahora vamos a ver un poco qué se hizo en el 2018 en el Teatro Colón y aquí y a qué rubros y actividades convocamos porque hay una muy especial que no quisimos ponerle el nombre premio porque el jurado que después lo voy a nombrar es un jurado de primera y es muy específico a quién se le da un premio esto es muy cuidado este pero sí como novedad este año vamos a darle a un comercio que ha recuperado su patrimonio propio y lo vamos a hacer como una distinción especial AMBA-FECOBA o FECOBA-AMBA o sea nosotros vamos a reunirnos entre FECOBA y AMBA así que bueno vemos el video y hablo un poco sobre el video escucha todas estas referencias que estás haciendo vos de lo que significa quizás la ciudad de Buenos Aires en América esto de que nuestros abuelos yo tengo mitad sangre italiana y mitad española a Pugliese y Castillo y la verdad que yo cuando llegaron a principios o fin del otro siglo principios de 1900 fin del 1800 no estaba eso yo cualquier cosa tengo el pendrive bueno pero bueno mientras hablamos digo no me parece que cuando vinieron los primeros inmigrantes que entraron por el puerto de Buenos Aires no solamente trajeron eso que venían trayendo en sus en sus experiencias sino esto de el oficio ¿no? el oficio los arquitectos saben más que yo de esto ¿no? el carpintero el marmolero vanista bueno todas esas cuestiones que después se fueron multiplicando acá y fueron maestros de eso porque no solamente los barcos han traído este ese patrimonio también de ciertas cuestiones pero después de lo que vino es el aprendizaje para poder hacer eso y la verdad que si yo creo que algo tenemos que hacer nosotros es volver a al tema de la escuela de oficios ¿no? empezar otra vez a buscar la diferenciación con quizás con esos países que todo apretan un botón que está bien la digitalización el modernismo todo eso pero también hay que dar el valor a la mano de obra ¿no? a ese trabajo a eso de que uno le va poniendo esa creatividad que quizás en una computadora puede ser la cantidad de la computadora pero el ser humano tiene un don que hay que ponerlo en marcha siempre claro el artesanal yo creo no sé recién vos decías la confitería de Molino bueno ah bueno bárbaro mientras bueno entonces adelante si le damos acá bueno vamos a aprovechar ahora entonces para escuchar a la arquitecta Ana Elguero que es nuestra directora directora de patrimonio de AMBA y quien está a cargo de la premiación en la ceremonia que se va a realizar en el Teatro Colón para referirse al jurado y su trabajo para la selección de los participantes bueno muchas gracias Mario bueno contentísima de estar participando nuevamente con la tarea de AMBA con este esfuerzo que se hace pero que siempre está signado por el amor y también por la esperanza porque como bien decía Willy es una institución sin fines de lucro y justamente por este deseo de cuidar el patrimonio ha convocado a los mejores para que sean jurados son todas personalidades de la cultura arquitectos destacados gente que trabaja gente gente apasionada comprometida y realmente gente que reflexiona sobre la problemática del patrimonio que a veces está postergada por eso AMBA viendo este sesgo que tiene tan importante los está convocando para premiar para mimar a todos aquellos que trabajan y laboran para estos rubros tan importantes como son el turismo patrimonial la preservación y este deseo de cuidar lo que nos pertenece esta inquietud de no solo cuidarlo sino también conocerlo porque todo lo que estamos tratando es de convivir con la belleza con esto que el Arnubo ha impuesto en el mundo y es vivir rodeados de belleza y eso lo da el arte pero algo más importante que se ha nombrado hoy lo ha nombrado Fabián el presidente de FECOBA es justamente el trabajo esto que nos está haciendo falta esto que nos enorgullece esto que algunos dicen que se ha perdido y que estamos tratando de rescatar porque en cada pieza patrimonial lo que encontramos es justamente lo que decían es la mano del evanista la mano del marmolero del picapedrero del albañil del maestro de obras que se arremangaba que muchas veces las leyes de higiene y seguridad no estaban sancionadas y entonces tenían estas enfermedades profesionales a través de malas posturas mucho esfuerzo pero que nadie les iba a quitar el orgullo del trabajo y del trabajo bien realizado es como que en cada piedra que encontramos en lo patrimonial hay la caricia del picapedrero y del marmolero el albañil y hasta del ayudante que traía a los baldes esta cosa de poner la cabeza en la almohada y sentir que uno hizo algo por el mundo porque en realidad esto es lo que nos rodea este es nuestro paisaje urbano nuestro paisaje de material nuestras calles nuestra madre tierra pintada de asfalto bueno esto es lo que nos hace que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad que además abramos las puertas en esta iniciativa de ser el inicio de las rutas del arnubo que todas las ciudades se vayan enhebrando para que juntas celebremos esta cosa de estar en esta cápsula espacial que es el planeta tierra porque ya Willy va a hacer otros eventos que van a trascender Uruguay y Brasil seguramente van a subir a la estratosfera me imagino que será ese su objetivo pero en definitiva estos premios son una primavera son el florecimiento son el corolario porque AMBA no dejó de trabajar en pandemia de la semilla que estuvo en la oscuridad de este tiempo terrible que nos tocó pasar con tantas partidas de gente valiosa con tanta desesperanza y que nos enseñó a convivir y que nos trae con estos premios una luz de esperanza de que a pesar de que haya tormentas seguramente en algún momento viene la calma y es una invitación a disfrutar estos premios son una invitación a estar juntos a generar un lindo recuerdo en la gala del Colón un lugar maravilloso un lugar mágico donde todo es arte donde el arte siempre trabaja para la paz donde uno espera un alimento del espíritu y esa nueva gala que está proponiendo AMBA va a ser como les decía el florecimiento de la semilla porque se estuvo trabajando para que brille en esa noche con todos los participantes que van a estar premiados por este jurado exigente pero justo y es un premio también al mérito a la meritocracia a lo que dice el fotógrafo Agulia que es al amateur como lo es AMBA y amateur dicen que es el que hace algo solamente por amor no es profesional solamente le sobra amor y por eso hace las cosas con esta dedicación y esta responsabilidad así que eso es el espíritu de AMBA el espíritu de los premios el apoyo valiosísimo de FECOBA porque como bien decía el presidente Fabián lo que está haciendo es congregar a un grupo de gente comerciante que trabajan que es un empleo genuino y que están apoyando esta gestión que lo que trata es de concientizar como dijo bien Willy al ciudadano en cuanto a conservar dicen en una cultura de Medio Oriente que todo tiene espíritu y lo vemos cuando aflojamos una tuerca la dejamos descansar porque si no no se afloja esta cosa intuitiva hace que cuidemos a los objetos es un crimen destruirlos y a veces hay vandalizaciones y los objetos sufren porque es el resultado del esfuerzo de otro ser humano y lo que está haciendo AMBA y está apoyando FECOBA es justamente a cuidar esto que además termina siendo sustentabilidad porque si yo rompo algo y lo tengo que reponer voy a generar hablando así en un salto cuántico una mayor huella de carbono que es lo que no necesita el planeta entonces esta cosa de cuidar las artes decorativas que fueron objetos que fueron trabajados a través del arte de la simetría incluso hasta la matemática y de composiciones químicas donde se ha usado muchísimo el cerebro hace que nosotros tengamos un respeto por toda la producción humana eso es una cosa muy difícil de lograr cuando alguien arroja una silla cuando alguien rompe algo cuando alguien hace una pintada en la calle y es de un muy largo aliento pero es una misión encomiable los premios del Colón están abogando para eso para que todos estemos en un mundo mejor desde este granito de arena que es este lugar chiquitito de Buenos Aires donde Amba y Jebekova se han unido para que esto en algún momento pueda multiplicarse por todas partes ese es el objetivo muchísimas gracias si me permite quería decir algo primero felicitar a Ana la arquitecta porque la verdad que transmitió desde la mente de la pasión también y del sentimiento algo que sentimos todos esto de no perder y ganar y ganar patrimonio me parece que es lo que nos queda en esta época de nuestras vidas que sumar la verdad que me encantó de tus palabras porque las sentimos cada uno de nosotros los que realmente valoramos el esfuerzo del ser humano y bien lo comentaste y lo sentí propio eso cuando uno es un artista uno es parte y cuando uno confecciona algo y pone esa pasión en el trabajo es para que perpetúe en el tiempo y uno cuando recorre las calles de Buenos Aires y ve esas casas y que están marcadas en cincel prácticamente arriba de las piedras el nombre del que la hizo el constructor el arquitecto y la verdad que yo miro mucho eso y observo y creo cuando uno mira esas casas capaz que pasaron más de 100 años que se construyeron pero ese nombre continúa ahí ¿no? y seguramente la familia o los que lo conocieron o los vecinos ven esa pasión así que cuidar eso es lo que tenemos que hacer cada uno nosotros porque realmente por eso hicieron lo que hicieron por eso pusieron ese esfuerzo recién hablaba la arquitecta del pica pedrero ¿no? y los que tenemos unos cuantos años los veíamos ¿no? en los adoquines en los cordones de la vereda dándole esa forma que necesitaba quizás en la época aparecieron los vehículos los coches que tenían que subir y cuando estaban esos cordones no había vehículos para poder transitar en las veredas y lo han hecho así que referenciar me encanta eso y yo la verdad que los quiero felicitar ¿no? y vuelvo a hacer eso y les pido a cada uno de los que están mirando acá me está acompañando que recién bajó en el helicóptero nuestro secretario de Hacienda Marcelo Freire que lo están llamando de todos lados la verdad es una persona que la buscan la necesitan entonces está siempre con los dos teléfonos trabajando pero bueno por suerte llegó ahora le voy a pedir que yo tenga otra reunión que continúe estando acá pero me parece que es muy importante y sigo sosteniendo y soy reiterativo Willy vos sabés que tenés todo el apoyo nuestro cada uno de los arquitectos cada uno de los que están responsables en ese espacio sientan que este es lo que estamos haciendo estamos construyendo y estoy seguro que en el 2022 vamos a hacer muchas cosas más vamos a recorrer cada cuadra de la ciudad de Buenos Aires en búsqueda de eso esa ciudad que no conocemos y somos otros porteños y quizás no conocemos nuestra propia ciudad bueno y después vamos a ayudar para que otros amigos nuestros ciudadanos nuestros de la República Argentina vengan también a conocer ese patrimonio e invitarlos y hacer este mapa que bien comentabas vos que estuvimos ese día ahí en el edificio este famoso de la cultura de la prensa este lanzando hagamos un mapa mucho más amplio ¿no? un mapa que abarque todo eso y cada uno de los que viven en ese barrio sientan que ahí en ese barrio hay esa historia también y que quizás pasan todos los días cuando van a la verdulería van a ese negocio y pasan por al lado y no conocen la historia de ese patrimonio así que ahora sí los tengo que dejar porque tengo ahí este tengo otras reuniones pero este saber eso ¿no? que Arnubó FECOBA FECOBA Arnubó la asociación de Arnubó FECOBA y que vamos todos para adelante para lo mismo así que gracias a todos muy amables le agradecemos a Fabián Castillo por su presencia sus palabras por brindarnos este lugar para esta reunión y bueno le dejamos continuar Willy con los rubros y las actividades que estabas comentándonos antes sobre la premiación sí con mucho gusto después quiero que hable unas palabras acá Marcelo porque con él hemos trabajado tanto por el turismo acá en FECOBA que quiero que vos hables algo bueno voy a nombrar primero el jurado porque tenemos problemas con el video así que acá me dicen en tres minutos lo voy a tener ah bueno mientras sigo hablando en que no me cuesta mucho como dice aquí en la escala bueno la arquitecta Silvia Fajre miembro del jurado fue la primera ministra de cultura de la ciudad de Buenos Aires la arquitecta Nani Arias que trabaja acá mucho con FECOBA es una patrimonialista descoyante yo cada vez que veo un programa de patrimonio en canal A o en otro canal aparece Nani Arias el licenciado Carlos presidente de la academia argentina de turismo es el nuevo miembro del jurado una persona que fue secretario de turismo de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires y además profesor de muchas universidades ha escrito libros sobre el tema turismo licenciado Hugo Pontoriero que es el director museológico a ver si me está bien el título que le doy del Museo Nacional de Arte Decorativo así que realmente es una persona que sabe realmente lo que es arte decorativa y es de carrera está hace infinidad de años en ese cargo general de la dirección del Museo Nacional de Arte Decorativo un gran amigo la arquitecta Bettina Croft que es una patrimonialista muy reconocida y además es la que trabaja in situ en las obras para recuperar el edificio acá no me está aseverando que es así bueno yo también soy miembro del jurado como miembro de AMBA el arquitecto Claudio Catera que es el secretario general de ICOMOS es una persona joven que realmente también como nosotros está en muchas actividades y que realmente hizo un trabajo por ejemplo por el patrimonio de la plata tan importante que gracias a él nombramos a la plata ciudad de la ruta argentina del Arnubó bueno estos son los jurados por supuesto que tenemos un problema en el que toda esta gente están tantas actividades que si alguna de los que se presentan al premio parte del jurado puede excusarse de votar porque alguna relación van a tener con los que se presentan al premio actividades recuperación de edificios publicaciones así que eso lo aclaramos desde entrada bueno el premio cuenta con la adhesión de de CICOP que es la otra organización internacional de patrimonio CEPAU que es el consejo profesional de arquitectura CAME Turismo que en las cuales acá varios somos miembros de CAME Turismo la sociedad central de arquitectos RACI que es la organización que nuclea todas las ONG de la Argentina que no es muy conocido pero es una organización extraordinaria y las ocho las siete ciudades de la ruta argentina del Arnubó que ahora va a ser Salta la octava como gran novedad el 30 nos vamos a La Plata a nombrarla y acá tenemos que ir acá con Marcelo que está en turismo porque nos espera nos espera el ministro de turismo de la provincia y el secretario de turismo de la ciudad de Salta por supuesto de Salta sí, sí por supuesto y bueno este ¿cómo estamos con los tiempos? 20 segundos bueno el video que vamos a ver es un video muy general de lo que fue el 2018 pero lo importante de ese video es los que ganaron en el 2018 los 11 que ganaron ahí los que se van a presentar que ya tenemos realmente muchos que se han presentado el premio ya tenemos una lista interesante nominados van a ser los nominados este año vamos a tener nominados probablemente ternas en cada rubro como dijimos en los tres grandes rubros que es artes decorativas turismo cultural y patrimonio pero lo interesante es ver quienes ganaron los premios en el 2018 y el premio principal es la ciudad de Tucumán así que un premio federal en serio y otro premio muy interesante es una publicación sobre la ciudad de Buenos Aires sobre el arnubo de Buenos Aires editado en Barcelona y hecho por una israelita que era la esposa del embajador argentino que estaba acá que se enamoró del arnubo de Buenos Aires y tiene una colección privada extraordinaria hizo un libro maravilloso así que es otro para poner en ejemplo que es un premio internacional ya tenemos presentados algunas proposiciones internacionales para este premio y siempre sobre el arnubo relacionado con el turismo artes decorativas y patrimonio yo voy a hablar sobre el premio bueno esta es la convocatoria que estamos haciendo con Fecova este este es uno de los los pocos que se ve de un edificio que este año se va a presentar al premio fíjense que es cada dos años y tiene que ver mucho con patrimonio y turismo en igual medida esto es cuando lo hicimos en el salón dorado ahí están las estatuillas es una composición fotográfica los ganadores esta gente de la nación de Clarín el intendente de Tucumán acá está con su premio en la mano la arquitecta Silva Fajer Canalá y el diario Clarín acá de Fecova porque le dimos una distinción a Fecova porque fue el primero que nos patrocinó Fecova es el patrocinante del premio y que hace posible que se pueda hacer en el Teatro Colón y acá está bueno hubo un recital de ópera este año también lo vamos a tener con los ganadores del concurso Fundación Teatro Colón gente toda joven extraordinaria el nivel de cantantes de ópera acá es extraordinario acá están cantando el Brindis de la Traviata que menos se puede cantar ahí en un premio ¿no es cierto? y el recital de ópera también cuenta con un pianista de primera siempre ahí se ve atrás y bueno vamos a seguir ahora ya creo que sí bueno acá están tanto la Traviata el Brindis y el público ese año fueron más de 250 porque quedaron gente de pie atrás este año esperemos que nos dejen entrar también 250 personas por supuesto es de entrada libre pero con las limitaciones de la inscripción vamos a Ana que es la coordinadora del premio en el Teatro Colón la directora del Teatro Colón que es notable porque fue la subsecretaria de Patrimonio de la Ciudad o se sabe de Patrimonio una barbaridad y es una mujer que hace 8 años es directora del Teatro Colón ¿no? lo declaró de interés la legislatura porteña ¿no? acá está este es uno de los artículos que salió el Clarín porque bueno ellos también ganaron ¿no? la Nación también esta es una página entera que nos sacó de los premios y realmente el Molino fue uno de los ganadores tuvo mención especial ni siquiera premio el Molino este año vamos a ver qué pasa este año está mucho más avanzado ¿no? el Salón Dorado que es una maravilla ya siempre hacemos en el en el evento una recorrida audiovisual del teatro porque más no nos permiten ¿no? bueno acá están todos los rubros ¿no? revalorización investigación y divulgación es muy muy amplio hay 6 premios sobre la Ciudad de Buenos Aires 5 premios sobre la Argentina y el Gran Premio Platino que es el mejor de todos ¿no? y esta es la gran novedad a un comercio que haya recuperado su patrimonio eso lo vamos a hacer con AMBA y con Fecova ¿no? bueno estos son los jurados de ese año hay una sola persona que ha cambiado este es el acta que damos a todos los que ganan el premio se llevan con quienes compartieron el premio y quienes auspiciaron el premio Silvia Fajre es la que es la que realmente dio forma al jurado bueno acá están los premios este por ejemplo es el premio oro al libro que les comenté editado en Barcelona este es un trabajo sobre el arquitecto Yanotil que hizo el molino de un arquitecto argentino fantástico Caride y ahí se explican quién por qué le dimos el premio a quién y por qué ¿no? Rosario hizo el primer circuito Art Nouveau de la Argentina después Buenos Aires lo hicimos junto con Pecova ¿no? ahora quien viene ah Canal A tiene un ciclo sobre el Arnudo de Buenos Aires hace ocho años ya los están repitiendo pero son tan buenos que los seguís moviendo ¿no? pero siempre son muy interesantes ah Sudiz and Love del diario de Clarín hubo una época que todas las semanas sacaba artículos sobre Buenos Aires de los cuales sacó unos ocho o diez sobre el Art Nouveau de Buenos Aires ¿no? así que a Clarín la agradecemos mucho la Galería Güemes tesoro de la calle Florida recuperada que es una maravilla hecho por por industriales de Salta o sea el interior vino a Buenos Aires a presentar sus tesoros ¿no? acá vemos La Plata cuando fue declarada ciudad de la ruta del Art Nouveau realmente un trabajo el cementerio de La Plata realmente para llamar la atención Artes Decorativas un anticuario que hizo una labor extraordinaria por difundir el patrimonio de Arnouveau y realmente tiene clientes en todo el mundo porque realmente ha hecho un trabajo personal increíble ¿no? y siempre nos apoya en todas nuestras exposiciones el cementerio de San Jerónimo Córdoba Córdoba tiene otro cementerio que a nivel Art Nouveau realmente está a la altura del cementerio monumental de Milano así que así fíjense lo que tenemos en la Argentina desconocido y que recién ahora se está reivindicando y dándole el valor que corresponde la Casa Calice que con Ana Alguero acá ayudamos tanto a recuperar en todo sentido ayudamos y ella está ahora en las obras de recuperar las que siguen porque el patrimonio es algo inacabable de los trabajos ¿no? acá está la mención especial a la comisión de seguimiento que integran las principales instituciones patrimonialistas patrimonialistas Tafecova estamos nosotros y seguimos las obras del molino para que se cumplan los objetivos de la ley con el senador Cavanchi que es el presidente de nuestra institución ¿no? la ciudad de Tucumán el gran premio porque realmente una casa armubola recuperó gracias a la ciudadanía que luchó y la convirtieron en museo y acá bueno vamos a ver en las imágenes si te podés dar volumen a esto que es interesante Nani Arias acá le está dando el premio a uno de sus alumnos realmente fue muy emocionante si Nani fue maestra y profesora en la facultad de arquitectura por lo cual es todo el placer que ella me dé este premio porque no nadie va a pensar a Nani sepan tus años que algún día no, no, no no, no que de ahí que de ahí este yo quiero agradecer profundamente esto es inesperado realmente esta asociación es de Arnobo de Buenos Aires quizás este este premio sirva para descubrir que hay mucho patrimonio Arnobo que no figura en las rutas y patrimonio en general en la Argentina está en peligro si hablamos vos hablaste una palabra cierro Tengo micrófono bueno bueno acá Marcelo Freire bueno Willy muchas gracias la verdad tuvimos al presidente de FECOBA acompañándonos al secretario general y ahora Hernán Gómez el vicepresidente de FECOBA que es flamante incorporación en la mesa de turismo CAME es nuestro nuevo referente en turismo de la ciudad de Buenos Aires en la mesa de CAME así que felicitaciones Hernán y bueno vamos a seguir trabajando bastante los tres en esa mesa para ir cerrando quiero felicitar el trabajo que viene haciendo la asociación Arnobo el cuidado del patrimonio el hacernos descubrir todo lo que hay en la ciudad de Buenos Aires que uno quizás no lo conoce y lo va descubriendo día a día y todo lo que quizás nos falta descubrir y ustedes tratan de ayudarnos a cada uno de nosotros a mostrar los tesoros que hay en esta ciudad y creo que eso va a ser fundamental seguir trabajando en ese camino para la federación porque bueno creo que es una manera de valorizar la ciudad de Buenos Aires darle el valor que se merece que sea un atractivo para los turistas que llegan a la ciudad y para los que estamos en la ciudad entonces bueno quiero empezar a trabajar Willy en lo poco que nos queda ahora muy poquito tiempo para la entrega de los premios seguramente como las ediciones anteriores va a ser un éxito porque vemos el nivel de premiados que hay ahí y creo que año a año nos vamos superando en ese trabajo así que bueno los invito a todos a que le digamos a todos los que tengan proyectos o trabajo para el cuidado y el descubrimiento de todas estas joyas que hay en la ciudad de Buenos Aires para que se acerquen se acerquen a la asociación de Arnubó y quizás sean los próximos premiados si no me equivoco es el 7 de diciembre se eligió esa fecha porque se está haciendo la Feria Internacional de Turismo nuevamente física que se extrañaba bastante el sector extrañaba mucho esa feria y sé que Hernán está trabajando muy fuerte para que ese día tengamos la feria y vamos a tener invitados seguramente gente de otros países y otras provincias así que eso va a ser un valor agregado que le vamos a dar este año para que conozcan este trabajo que ustedes están haciendo así que bueno muchas gracias Willy no sé si querés agregar algo Hernán dos palabritas bueno primero felicitarlos por la iniciativa yo creo que en algún momento te vamos a tener que dar un premio a vos este por esta puesta en valor del patrimonio cultural este y que no no es un desafío menor creo que el desafío para el turismo en sí es este poner en valor para que llegue de una u otra manera para que tenga acceso al público en general tanto turistas argentinos como extranjeros creo que eso es un gran desafío y bueno desearle el mayor de los éxitos a todos los que se presentan también al jurado que también es un desafío importante que tienen y bueno nada nada más que eso desearte el mayor de los éxitos Willy esperemos que esta edición sea este gracias realmente se extrañó porque el año pasado estuvimos este con el tema de la pandemia este bueno ya estamos pero bueno este cubriendo todos estos desafíos así que el mayor de los éxitos a todos los que que concursan y a los a todos los presentes llegamos al final entonces y le queremos agradecer a Hernán Gómez y a Marcelo Freire que se sumaron a esta mesa junto a Willy Pastrana y a todos los que han compartido esto con nosotros a través del Zoom muchas gracias aplausos aplausos aplausos